La reacción de Jorge Rial al ver un comentario en redes de Loli Antoniale durante el vivo de intrusos. En Intrusos, Guido Zafora suele repasar las novedades de los famosos a través de sus posteos en redes junto a Jorge Rial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el estudio de intrusos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si ustedes descubren algo. ¿No lo ven, ya está? No se dio cuenta nadie. Yo miré para ver quién posteaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En Intrusos, Guido Zafora suele repasar las novedades de los famosos a través de sus posteos en redes junto a Jorge Rial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la pantalla ubicada en la pantalla ubicada en el estudio de intrusos. ¿Qué pasó? Mientras que Guido no se dio cuenta del blooper, Rial sí se percató del nombre de su ex y se lo señaló a su panelista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aca. Zafora solo atinó a decir ay, perdón mientras Jorge se reía y le decía al resto de sus compañeros. ¿Qué pasó? A ver si ustedes descubren algo. ¿No lo ven, ya está? No se dio cuenta nadie. Yo miré para ver quién posteaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El problema de Rial ya que el mensaje de Loli solo estuvo al aire pocos segundos, en las redes sí se replicaron comentarios al respecto. De hecho, en el posteo de Carmen, le respondieron a Loli, te acaban de censurar en intrusos. Rial se hace el superado casándose pero cuando vio el mensaje tuyo le debe haber movido algo. ¿Qué pasó? En intrusos, Guido Zafora suele repasar las novedades de los favoritos. Famosos a través de sus posteos en redes junto a Jorge Rial. El miércoles se encontraban analizando las publicaciones de Carmen Barbieri luego de la polémica por teñir a su perro y los periodistas terminaron protagonizando un momento insólito al aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras leían las palabras de Carmen en un video que publicó bañando a su mascota para explicar que se trataba de tintura vegetaleta pareció un comentario de Loli Antoniale, ex de Rial. La cordobesa le escribió a la capocómica, te quiero Carmen. Y el comentario apareció sorpresivamente en la pantalla ubicada en el estudio de intrusos. Mientras que Guido no se dio cuenta del blooper, Rial sí se percató del nombre de su ex y se lo señaló a su panelista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá. Zafora solo atinó a decir ay, perdón mientras Jorge se reía y le decía al resto de sus compañeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si ustedes descubren algo. ¿No lo ven, ya está. No se dio cuenta nadie. Yo miré para ver quién posteaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si bien el resto de los intrusos y mucha gente del público no entendió la broma de Rial ya que el mensaje de Loli solo estuvo al aire pocos segundos, en las redes sí se replicaron comentarios al respecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De hecho, en el posteo de Carmen, le respondieron a Loli, te acaban de censurar en intrusos. Rial se hace el superado casándose pero cuando vio el mensaje tuyo le debe haber movido algo. ¿Qué pasó? ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.